¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas Que tengas un muy bonito día gente, fíjense una cosa, fíjense una cosa, me han preguntado acerca de mi cuenta, que que tengo, bla bla bla, bueno quizás le coloque al título la cuenta más chetada No sé si tengo la cuenta más chetada para ser sinceros, pero se las voy a mostrar para los que tienen duda, no es para que me dejen comentarios de hate No estoy exhibiendo mi cuenta porque ya casi que ni la uso, para ser sincero, pero antes lo que todo el mundo ha estado pide que pide Acá tengo los ganadores, se los voy a dejar en el comentario fijado para que vayan y pues revisen Sí, ayer pues no tuve chance de verdad de publicar nada de esto porque quería hacer un video Fíjense gente, en los videos de los concursos, la gente que no dejó la etiqueta del tiempo dando un comentario acerca del video No gano nada, lo que me pareció alarmante es que muchísima gente cayó en eso, de solamente dejar su comentario tipo Ayúdame, este es mi ID y mi plataforma y no es la idea Pero bueno, llega avisada no mata al soldado, ya saben que para poder ganar tienen que dejar su etiqueta del tiempo, su comentario acerca de ese video y su ID y su plataforma Bueno fíjense, les comento, los ganadores están así, esta fue la lista que yo le paso a Pixonic Pixonic lo que me pide a mí son los ID, no las plataformas No he tenido chance para ponerme a hacer listas con la plataforma y todo eso Así que bueno, lo hice así por cuestiones de tiempo Les aclaro, hubo más o menos entre los dos concursos 30 ganadores de Steam Más o menos 30 de Game Room Más o menos 40 de iOS Y lo demás fue Android ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque es justo que todo el mundo gane un poco, ¿sí? Es lo justo, es lo que yo pienso que es justo Déjame en los comentarios si tú piensas que es lo justo Si no has ganado en estos concursos, bueno, el próximo mes, Dios mediante, no sé Si voy a hacer otro concurso Así que bueno gente, les dejo esto en el comentario fijado para que vayan y lo vean Y puedan pues saber su ID y han ganado, ¿sí? Están organizados alfabéticamente, así que bueno, súper fácil que te revises Les voy a mostrar mi cuenta, pero antes Este video es un concurso express Escúchalo bien, express Solo tienes que dejar un comentario Con una etiqueta de lo que te dé la gana realmente Y puff Tu ID y tu plataforma Voy a escoger 5 ganadores de Magnetar ¿Cuántos chances tienen? Solo tienen una, máximo dos horas Ya tengo que escoger los ganadores hoy mismo, hoy mismo, ya mismo Y enviarlos porque es como les dije No tenía chance de hacer estas cosas Bueno, ahora sí les voy a mostrar mi cuenta Mi cuenta no está tan súper chetada en módulos pasivos Fíjense, sí que tengo módulos buenos Pero no los tengo a buen nivel Pero esto es lo que estoy utilizando cuando juego con esta cuenta Fíjense que los pilotos no están maximizados ni nada por el estilo Uno que otro Creo que el del Scorpion porque es el favorito mío Así que sí tengo maximizado Así que bueno, voy a saltar a los Titanes Tengo este Titan así como está Pero así no lo utilizo Le coloqué las escopetas en estos días que jugué como dos, tres partidas Porque me salía muchísimo, muchísimo mapa de corta distancia Pero yo lo utilizo es con metralletas Los que me ven saben que utilizo metralletas Ok, y estos son los benditos módulos que le coloco a mi Titanes Por allí más adelante, fíjense lo que tengo También tengo este Tengo otro de este Más adelante pues trataré de colocarle otro Calíbar reactor ¿Qué otro Titan tengo? Bueno, tengo al Artur, al poderoso Artur Lo tengo maximizado Tengo al poderoso Kit También lo tengo casi casi que maximizado Déjame ver si me alcanza para subir algo Uff, así que no me alcanza para subir nada Y también tengo al poderoso Minos Voy a tratar de tener a Charanga Eso sí, para poder pues tú sabes, dar peleita allí ¿Qué tengo en mi inventario? Bueno gente, súper sencillo Tengo muchos robots que en sus momentos fueron castrosos Como esta, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿quién no se acuerda de la bendita Chop Train? Los módulos son los módulos por defecto Tengo a este amigo Que me encanta el Ares Y bueno, tengo estos robots Fíjense Por allí De vez en cuando los utilizo Tengo estos Cossack Porque hace tiempo Me invitó Lester Stud A un directo a jugar con Cossack Y bueno, y ahorita Voy a comenzar a utilizar en esta cuenta Este amigazo Que me encanta bastante Voy a maximizar esas magnetas Ese es mi plan Pero no he tenido chance de jugar Tengo esto El Shell no lo utilizo El Tifon tampoco Y tengo eso Como ustedes están viendo Todo lo que yo he tenido en esta cuenta Jamás lo he vendido Yo jamás vendo nada Lo único que sí vendo Son los robots repetidos Porque ¿para qué voy a tener dos? Si no los voy a subir de nivel Pero lo que tengo subido de nivel Jamás me pongo a vender cosas Que no le veo sentido hacer eso Fíjense que tengo muchísimos robots repetidos No los vendo porque bueno Y acá están los robots que utilicé al principio Si, este fue el Cossack Que utilicé cuando estaba comenzando No lo he vendido Lo subí a nivel 5 en esa época Y tengo todos estos amigos Fíjense Por aquí estoy subiendo Fíjense este otro Cossack Porque tenía dos Cossack Me gustaba ir por balizas Y por aquí estoy subiendo Alguien de la comunidad Me dijo que quería este robot Pero lo estoy subiendo acá En mi cuenta Porque es donde tengo muchísimas armas De anclaje pesado En las otras En la de YouTuber No tengo tantas armas Entonces pues Tengo todas armas nuevas Y yo sé que ustedes No tienen armas nuevas No voy a hacer un video Solamente con armas nuevas Armas pesadas En el inventario Tengo también bastantes A nivel 1 Y otras ya maximizadas Acá lo único que pienso Que voy a subir de nivel Van a ser las Igniter Pero no quiero subir tantas Porque ya tengo Tengo 3 Creo que ya hago el nivel Por allí O tengo 2 No me acuerdo Las ligeras Tengo esto Eso que está acá Se lo paso rápido Para que ustedes vean gente Porque bueno La verdad no es tampoco Ponerme a detallar Y tengo en las pesadas Tengo esto Tengo estas cámaras Regalaron Muy buenas Entretenidas Pero fíjense que acá Tengo muchas más armas Para probar con el Raijin Y hacer un video interesante Bueno gente Me despido No se te olvide Solamente tienes 2 horas Para concursar máximo Por 5 magnetas Así que bueno Dale play Dale fuego Deja tu comentario Y dale like al video Porque eso también me ayuda bastante Me despido gente Bye bye ¡Suscríbete al canal!